Desde hace años, este tipo de publicidad, denominada MUPI, ha venido en aumento en el gran área metropolitana. Es común ver este tipo de estructuras en calles, bulevares y paradas de autobús. Pero ¿quién regula esta actividad? Según el Reglamento de Derechos de Vía y Publicidad Exterior, es inspección vial del Ministerio de Transportes, los que deben velar por controlarla. El artículo 44 de ese reglamento es claro en decir que se prohíbe la instalación de los MUPI, como simple paleta o módulos publicitarios individuales, sin que se ubiquen en combinación con las casetas o escampaderos respectivos de autobús. Pero esa estipulación se queda en el papel.